Emanuel Pérez Y se me daño, de viaje me fui yo, estaba por New York Y aún así una multa llegó Explíquenme, no lo logro entenderme, multa sin motivo, sin ningún por qué Emanuel Pérez ¿Cómo va a ser? Dos peajes a la vez, ese truco es evidente Yo sé que a mí me mienten hoy Y más cuando me cobran viajes de María, el sistema cayó Luz no había allí, con su improvisación me complica la vida a mí Emanuel Pérez ¿Para qué me multaste? Si estabas perdido Les repito de nuevo, este viaje no es mío ¿Quién me va a quitar? Las infracciones Si hasta me da multillo de vacaciones ¿Quién me va a explicar? Yo estoy bien confundido ¿Quién lo va a quitar? Ese carro no es mío Llevo peleando con ustedes desde enero Voy a sus oficinas y tienen un reguero Las multas pagarán, eso dijo mi tío ¿Quién lo va a quitar? Este viaje no es mío ¿Quién me va a quitar? Las infracciones Si hasta me da multillo de vacaciones ¿Quién me va a explicar? ¿Quién me va a explicar? ¿Quién me va a explicar? ¿Quién lo va a quitar? Ese carro no es mío Llevo peleando con ustedes desde enero Voy a sus oficinas y tienen un reguero Las multas pagarán, eso dijo mi tío ¿Quién lo va a quitar? Ese peaje no es mío Emanuel Pérez Ese peaje no es mío Ese peaje no es mío Ese peaje no es mío Que no es mío, no Ese peaje no es mío